Lo saqué a la arena en un nuevo video De Heinz Tarvegas 4 Y esta es la moto que ya quería conseguir No parece mucho el tron, pero sí que parece un poco Está bastante chula la verdad O sea, es muy Pero que muy atraída Y bueno, solo quería hacer esto Así que tampoco mucho más, así que Adiós No, no la voy a dejar aquí No, no la voy a dejar No, no la voy No, no la voy a dejar No, no la voy a dejar No, no la voy a dejar aquí 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 No, no me digas Te vas a morir con la moto esa No, no la voy a dejar aquí